Buenas amigas de Fútbol Factory, se acerca al final de la temporada de clubs, pero no espera un veranazo con el mundial de por medio. Los grandes marcas lo saben, nadie que lo sabe y por eso nos ha preparado su última colección, Just Do It Back. Hoy os la presentamos. Nike ha involucrado a todos sus hilos en esta nueva colección, tiempo, hiperveno, majista, mercurial, todos se pasan al blanco para lucir en el Just Do It Back. Pero, ¿por qué blanco? Nike nos cuenta que quiere que los jugadores no se distraigan con colores llamativos al mirar a sus botas. Es por eso que encontramos un frontal prácticamente libre de distracciones. Lo único que rompe con este blanco son los colores de los bordes del logo y algunos detalles como los cables Flywire en tiempo y en hiperveno. Y, sin duda, la azula, que es lo que más destaca en estas botas. En las gamas élites, la placa de azula tiene un efecto iridiscente, que es una pasada. Como os habitué, Nike nos avisa que este brillo puede perderse con el uso, pero nos ha asegurado que el color se mantiene. En el resto de gamas, Pro, Academy y Club se mantiene el mismo color que en élite, pero sin el efecto brillante. El blanco domina por completo el diseño de estas botas, hasta el punto de que podríamos llegar a confundirlas si las vemos de lejos. Por eso, Nike ha elegido un color diferente para romper con el blanco en cada uno de sus modelos. Tiempo será azul. Hipervenon, amarillo. Magista, rojo. Y Mercurial, naranja. En cuanto a evolución tecnológica, no hay cambios. Nike mantiene los modelos que tanto nos gustan con las mismas características. Para conseguir vuestras Nike de la colección Just Eat, vais a tener que esperar un poco, solo hasta el próximo 17 de mayo. A partir de ese día podréis encontrarlas en footballfactory.es y tiendas footballfactory en todas las gamas y tallas. Nada más, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribíos al canal en el círculo naranja y compartid el vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!